Trabajadores del Extinto Seguro Popular se manifestaron este lunes en las inmediaciones del Palacio de Gobierno en la ciudad de Oaxaca para exigir la recontratación de estos trabajadores en el recién creado Insabi. Así lo dio a conocer la Secretaría de Conflictos de la Sección 09 del Sindicato Independiente de Trabajadores de Salud, Patricia Márquez Rodríguez. Bueno, el motivo de nuestra manifestación es de que derivado del cumplimiento del señor gobernador Alejandro Murat, ya que en estos días que se tuvo la presencia del señor presidente aquí en el estado de Oaxaca, se acordó una reunión el día de hoy con el Comité Ejecutivo Seccional y con las distintas delegaciones para solucionar algunos temas pendientes del sindicato, dándonos la hora del día de hoy a las 10 de la mañana en el cual no cumplieron los acuerdos y definitivamente tuvimos que manifestarnos. Derivado de ello, la manifestación es por la instalación de los compañeros del Extinto Seguro Popular al programa de Insabi y la recontratación de los compañeros del programa U013, así como trabajadores del programa AFASPE, del programa Vectores. Entonces traemos varios puntos pendientes por parte del sindicato y en el cual no se nos ha dado la atención. Mencionó que son alrededor de 600 trabajadores los que se encuentran en esta situación, de los cuales más de 300 están adscritos a la gremial. Bueno, de la recontratación por parte del Extinto Seguro Popular, son aproximadamente, se tenía una plantilla, el Seguro Popular de 650 trabajadores y por parte de la Sección 9 son aproximadamente como 350 trabajadores que tenemos. Plantillas donde viene personal médico, personal de enfermería, personal administrativo y personal de promotoría. Parte de la Federación, de acuerdo a las circulares que había emitido la Federación, había comunicado que se iba a ejercer un presupuesto en cada uno de los estados a nivel de la República y este pues era el presupuesto de anteriormente Seguro Popular que fue pasado al Insabi y que derivado de ello iba a ser traspasado a los trabajadores, ahora sí del Extinto Seguro Popular, al programa de Insabi. Sin embargo, hasta ahorita lo que había detenido la cuestión de la recontratación era de que no se habían firmado los convenios de colaboración entre el gobierno nacional y el estatal. Sin embargo, ya se tuvo una reunión con el gobierno federal en el cual informa que ya se ha firmado este convenio, sin embargo, está pendiente la recontratación. Los trabajadores que se encuentran en esta situación tienen tres meses sin cobrar su sueldo, lo cual tiene consecuencias en sus familias y en la infraestructura hospitalaria, pues no hay personal médico y paramédico en algunos centros de salud. Todos ellos están dejando de laborar, ya son tres meses que no están recibiendo su salario y definitivamente pues eso afecta tanto a los propios trabajadores por la economía y también la situación de la población en cuanto a la salud, porque están debilitados centros de salud que no cuentan con personal médico y paramédico para la atención principalmente ahorita de la contingencia. Ahorita la manifestación fue para que el señor gobernador instruya a que se nos atienda en una mesa de trabajo como se había acordado y poder avanzar y caminar en los puntos que se tienen por parte de esta delegación. Ahorita ya acabó de entrar una comitiva a la reunión y derivado de ello pues vamos a ver los avances que se tienen durante estas mesas de trabajo. Con edición de Kevin Panamá informó Jorge Acevedo.